La emergencia sanitaria que estamos atravesando, el 35 Encuentro Nacional de Mujeres se posterga. Este consenso lo tomamos con la comisión organizadora después de todas las reuniones que hemos tenido a lo largo de este aislamiento y decidimos que por razones de seguridad lo más conveniente era postergarlo hasta que estén dadas las condiciones sanitarias para las miles y miles de mujeres que van a visitar nuestra provincia. Para llevar a cabo este encuentro que es de suma importancia y que algo cambia en cada mujer que participa. Y mientras tanto las queremos invitar a todas a todes que nos sigan a través de nuestras redes 35ENMSANLUIS en Instagram, en Facebook, en Twitter, ya que seguimos trabajando con la misma fuerza y la misma garra y por ahí les vamos a estar comentando todas nuestras novedades y avances que vayamos teniendo. ¡Gracias!